El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, dijo mostrarse a favor del mensaje que dio el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde hizo un llamado a fortalecer un México más grande y justo a través de la unidad. Lo que no hagamos hoy, el día de mañana, pues no lo podremos cosechar. Yo le quiero decir al Presidente de la República, le pido al señor Secretario que le diga al Presidente que estamos con él, que desde el Estado de México cerramos firas por el Presidente Peña Nieto y que desde luego hacemos eco de este llamado a la unidad. Fue en Toluca durante la entrega de becas a los ganadores del concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil Estado de México, generaciones 2012, 2013, 2014 y 2015, en donde Libia de 17 años de edad y de la generación 2012 esta ocasión fue beneficiada. Evidentemente, pues sí hay ciertos sacrificios, pero finalmente todo vale la pena cuando uno está aquí y se da cuenta de que su esfuerzo rinde frutos. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación, aseguró que no hay mejor sentido de unión que la educación. El sueño de que tengamos un México cada vez más exitoso, que pueda competir con quien sea y donde sea, en cualquier lugar del mundo, se puede hacer posible también a través de la educación. Yo los quiero felicitar, son un ejemplo y son un orgullo para México. Muchas felicidades, sigan trabajando y sigan demostrando que los mexicanos en unidad y con educación somos invencibles. Con imágenes de Fernando García, Fátima Gómez, Antena 125.